HCH Financiera Las autoridades del Instituto Hondureño de Mercado Agrícola han informado que ya comenzaron a ser los primeros desembolsos de la deuda con los productores de grano básico y en su mayoría a los de frijol. El director de Lima ya ha informado que se comenzaron a hacer los pagos a los agricultores que proveen de grano a la institución. La deuda ronda los 20 millones de lempiras. La mayoría de los productores a los que se les está cancelando la deuda son de Olancho, El Paraíso, Francisco Morazán, Yoro y entre otras zonas. Todavía seguimos comprando grano. En La Mosquitia tenemos una compra pendiente de ese grano. Se ha explicado que en el caso de los agricultores de esa zona se hace una excepción en el momento de la compra y se les paga inmediatamente el grano adquirido por el instituto. La reserva la mantenemos en el caso del frijol en 50.000 quintales y en el maíz 63.000 quintales. Más de 13.2 millones de quintales de granos básicos entre maíz, arroz y frijol se espera producir este año a nivel nacional. Para HCH Noticias les informó Carolina Lanza. HCH Financiera HCH Financiera